Un intenso panorama para dar la bienvenida al mes de septiembre ha preparado la Municipalidad de Santa Cruz para este fin de semana comenzando el día sábado 29 de agosto desde las 12 horas con la Gran Peña Folclórica al Aire Libre tradicional peña organizada con la Asociación de Conjuntos Folclóricos de Santa Cruz con presentaciones en vivo, competencias de cueca, comida y tragos típicos Para el domingo 30 de agosto se desarrolla la segunda fiesta del Chancho por segundo año consecutivo se realizará esta fiesta campesina y tradicional del Chancho en el sector de los maitenes, con música folclórica en vivo, comida típica y la rifa de un chancho para todos los asistentes la entrada es absolutamente liberada Ya para el lunes 31 de agosto se desarrolla la quinta vigilia folclórica esperando septiembre, despidiendo agosto y esperando este mes de la patria y de celebración de nuestras tradiciones más arraigadas esta ya tradicional vigilia que se realizará en la Escuela de Kinawe es amenizada por grandes conjuntos folclóricos y este año para bailar la sonora Entre Ríos un imperdible evento típico de nuestra zona así Santa Cruz le da la bienvenida al mes de la patria